Este hotel es uno de los más céntricos de Cuenta. Ofrece una terraza en la última planta con vistas a la antigua zona medieval de la ciudad. Cuenta es una ciudad fascinante, rodeada de naturaleza y ubicada entre los ríos Júcar y Hueca. Cuenta con pequeños rincones con encanto y con edificios de arquitectura medieval. El hotel ofrece una excelente ubicación para explorar la ciudad. Se encuentra cerca del principal centro comercial y está bien comunicado por carretera. Además, dispone de un restaurante con terraza donde los huéspedes podrán disfrutar de la comida y de las magníficas vistas panorámicas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.